A nivel nacional no creo que hayan presentado nada, hablo de ellos como Kelly Procopio, que era cuando estaban más insertos en el universo del cine, a nivel festivales, pero eran festivales regionales, y después lo que hizo mucho Proco fue ir al interior y proyectar en el interior, en las comunidades. Eso lo hizo mucho, podía llevar desde una pantalla un proyector... Eso se ve al final. Claro, eso en realidad... Lo armaron ustedes. En ese pueblo, esa película de la peste, es como la película hecha en otra zona, entonces siempre que hay algún festival o algún evento la proyectan. Es como la película hecha ahí, y se ve al abuelo, a la abuela, ¿no? Toda la comunidad que participa. Toda la comunidad que participa. Siempre hay un familiar cuando vuelve a hacer unas películas de Procopio y lo identifica. Qué interesante que... Bueno, primero el rescate, ¿no? El director, y a través de él, su mirada. La mirada, digamos, de su geografía, de su entorno. Y qué interesante, porque uno que vive acá en Buenos Aires, ve un cine general, abierto, internacional o nacional, desde otras perspectivas. Y esto es interesante saber que hay alguien que rescata o que ha estado trabajando en un gran cine, en definitiva, por más que haya sido de trinchera. Es un gran cine, rescatando su propia... Haciendo su propio registro, ¿no? De lo propio. Y a través del tiempo que no haya dejado de hacerlo, que aparezca como un relato del lugar, ¿no? De la zona. Y parece como interesante, porque eso además nos independiza o independiza de aquel otro sistema de distribución o de presencia. Por eso te preguntaba antes. Sí, de la distribución, seguramente él, según nos contaron, era despojado. Una vez que terminaba un proyecto, medio que empezaba otro. No tenía el espíritu de distribuidor, por así decirlo. Era director. ¿Quién financiaba ese cine? Ellos, o sea, no había final. Algún privado, tal vez, alguna pauta le habrá encontrado, algún canje de hacer una publicidad. Un productor que dijo, que tiene un programa de televisión, y le dijo, che, hagamos un tal película, y el productor se ponía con los equipos, los pasajes, los trabajamientos, pero no había financiación, los subsidios estatales. ¿Había otra relación desconocido? Bueno, para la generación de padres, o de, inclusive te digo, colegas de 50, él era mi referente. Lo que pasa es que hay un bache, y toda la generación que vinimos a estudiar cine, o no sé, acá, en Córdoba, donde sea, nunca habíamos escuchado nada, jamás. Y cuando volví, volvimos con la productora Cecilia Guerrero, en un documental que estábamos, estamos haciendo la investigación, un documental en el norte neuquino, y estábamos ahí, bueno, en un lugar inóspito, increíble, y decíamos, acá nadie firmó nunca. La primera vez que se viene a firmar acá, no, ya estaba bien, ya había hecho. Y ahí lo descubrimos. Y bueno, fue un descubrimiento de ver películas, de ver que las temáticas eran las que copaban nosotros, y bueno, esto, las anécdotas increíbles, lo de él volando, y con maneras gigantescas cuestas, y quién es este loco, y ahí empezamos como a elaborar, y a decir, bueno, mandémonos a presentemos un proyecto. Cuéntanos, Diego. El material. ¿El material? Sí, dónde está ese material, porque pasa al final los créditos, pero pasó tan rápido que no llegué a leer. En la Universidad de Comahue nos presentaron mucho material, en la Cinemateca de Neuquén, que se inauguró hace dos años, ahora no está abierta de lo bueno que habla, pronto, porque ahí digitalizaron rollos, esa secuencia de los informativos en blanco y negro, son rollos recuperados, que se digitalizaron, se rescanearon, y bastante libre de volubilidad, y es un material súper valioso. 67, 68 decía que mandaba esta información para la telepública, ¿no? Claro. Exactamente. Sí, sí, sí. Diego, es tu ópera prima, ¿no? Sí, sí. Contanos un poco, a ver, cómo fue la experiencia, y por otro lado veo que participaste en el concurso Raimundo Gleis, nada menos, como comentarista, a ver, contanos un poco sobre esto. Sí, bueno, el concurso Raimundo Gleis al Cine de la Base, creo que fue el año 2016, aplicamos con el proyecto, tenía un escrito bien federal en ese concurso, y bueno, nos tutelaron maravillosamente Vanessa Ragone, Tamara Viñez y Andrés Ábregas. Ya no existe más eso, ¿no? ¿Eh? Ya no existe más. Hay un Raimundo Gleisler, pero no se llama Cine de la Base, y sigue, hay una edición más. Se roce poco. ¿Eh? Se roce poco, claro. Se roce poco, claro. Bueno, fue una clínica genial, donde el proyecto creció un montón, nos curtimos, básicamente, y donde dimos lugar un guión después, un guión, que ahora viendo la película está bastante respetado, y bueno, fue un proceso largo, porque después la financiación tuvo un cambio de gestión, íbamos a decir por la audiencia media, que era el premio de Gleisler, que tenemos que encontrar con un billete más, pero justo hubo un cambio de gestión, vamos por quinta vía, que es la vía digital, digamos, menos recursos, pero más expeditivo todo, y tardó muchísimo, pandemia, bueno, en fin, se dilató hasta que, bueno, finalmente en pandemia logramos firmar una buena sección, en 2021 también, y finalmente terminamos estrenando en Marvel en el Cata en 2023, en la sección Panorama Argentino, lo cual estuvo fantástico, porque había muchos estudiantes de cine, que sobre todo eso es lo más lindo de las proyecciones con la gente joven, estudiantes, como salen con ganas de filmar, eso es como a lo que ocurre en general, ¿no? y eso está muy lindo. Bueno, ¿en Neuquén ya se vio? En Neuquén sí, se proyectó. La reacción de la gente, de los chicos estudiantes. Sí, espectacular, espectacular. Fue una proyección en el Museo Nacional de la Universidad de Neuquén, y después en el festival de Neuquén hace poquito, también estuvo en el festival de Bariloche, que ganó por su documental, y pasa eso, las personas jóvenes que van y la ven, y que encima les copas al cine, o están en el proceso de estudiar, o están estudiando, se agarra como ese fuego sagrado de la ser, y está buenísimo. Me encantó, la verdad, la historia de este hombre. Ahora, yo me pregunto cómo nos expandió más, no digo que llegara a ser un Daniel Tiner, un Torrelinson, pero él se tendría que haber expandido más a nivel nacional, como buen director que fue. Bueno, sí, me imagino que como él habrá muchos, es difícil desde el interior. Él vino a estudiar, él quiso estudiar en La Plata. Llegó a La Plata, tuvo dos días y se fue, no soportó. Ah, qué destino. Y bueno, hizo todo ahí donde lo hizo, y proyectó para las comunidades ahí, y digamos, yo no sé si buscó un lugar también para proyectarse, o que se vea su obra más allá de la región. Que no hubo un interés en él de eso, será por eso. Es loco que habla como una película sobre él. Claro, pero también tiene que ver los años en que él filmó, y la Patagonia en sí eran provincias que iban surgiendo. Claro, sí. Y el tipo de gobierno, todo influía. Imaginemos que el cine, el cine producido en la, digamos que sea en la Patagonia o en otras regiones. Y no sigo de la Patagonia por el hecho de que son provincias nuevas, y que capaz que no es como Buenos Aires, que era más fácil filmar. Sí, es poco pobladas, donde bueno, los recursos, o las formaciones que estaban, entonces bueno, por eso pioneros. De alguna forma, ¿no? Ahora venimos toda una camada de estudiantes de cine, que volvimos en los 2000, los 2010 para adelante, encima con fomento, en un momento donde había mucho fomento federal, fue como, es el momento para volver, y sobre todo si estás enamorado de las historias de tu lugar, que era perfecto. Ahora va a ser un poco más duro, pero me costó tanto. ¿Cómo fue el tema de los testimonios? ¿Te costó alguno? ¿O fueron predispuestos? No, los que estaban, todos súper predispuestos, amorosos, los que no querían estar, ni se los registró, digamos. De hecho, todos los testimonios son tan, digamos, que solo uno, faltó uno, bueno, faltó sí, pero bueno, no burleó. También era un poco, en un momento así, bueno, cuando tenemos, vamos para armarnos, ¿no? Era ese infinito. En las últimas proyecciones en Neuquén, tuvimos una hora en post proyección, porque surgían amigos o colegas que yo desconocía, que contaban más historias y más historias. Era como, se expandía todavía aún más. Claro. ¿Cuándo es tu próximo proyecto? Mi próximo proyecto, ya terminó un documental sobre el origen del mito del Abuelito. Es un documental fantástico, en el sentido de que es una crónica que revela un poco el origen de este mito y llega a momentos medio fantásticos, psicodélicos. Es un híbrido, un documental híbrido. Y después una serie de ficción que filmamos íntegramente en el Chocot, que es un pueblo cerca de Neuquén, que es Reaventuras y Ciencia Ficción, que también la termina hace poquito y estamos buscando dónde mostrarla. Estamos en ese proceso. El Chocot. El Chocot.